hola hola que el señor les bendiga bienvenido a cada uno de ustedes a nuestra clase de literatura juanina estamos muy felices de poder servir como facilitadores en medio de este espacio de aprendizaje espacio teológico ministerial práctico y por supuesto devocional porque el conocer la palabra del señor nos ayuda a enamorarnos más de jesús de conocer mejor su corazón su identidad y nos permite relacionarnos de mejor forma con con nuestro señor porque entre más lo conozcamos más sabemos qué esperar de él como cómo poder tratarle y poder vivir en sus promesas y en el llamado precioso que él nos ha hecho a cada uno de nosotros así que me encuentro muy feliz estoy con el segundo profesor de del curso antes de presentarlo para los que no me conocen mi nombre es ismael padilla soy de nacionalidad chilena pero resido en eeuu hace ya casi hace más de ocho años mi esposa y yo nos vinimos a a fort word texas con con la idea de poder educar mejor en en cuanto a lo a lo a lo teológico a lo bíblico y así ha sido eh estudiado ya por más de seis años en el en el southwestern baffi theological seminary eh institución de la cual tengo tengo dos grados mi maestría en estudios teológicos y mi maestría en divinidades además también eh tengo eh mis estudios de de pregrado no me pude desgraciar señor estudiar mi licenciatura en ciencias sociales y eh también dios me dio la bendición de poder estudiar mi mi maestría en en arqueología pero ya en otra universidad en en a a limscom university en nashville a tennessee eh donde me encuentro no solamente con mi máster en arqueología sino también en el programa de excavación en telburna que es un a que es un proyecto donde a donde se intenta trabajar la antigua libna la libna del antiguo testamento así que estoy con eso gracias al señor y eh también soy profesor soy profesor de una high school de de español así que ahí con mis amados estudiantes les enseño a hablar español les digo ventana puerta silla así que ahí están ellos y también cierto eh estoy estudiando mi mi doctorado en ciencias bíblicas en 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 el seminario internacional de argentina eh y mi doctorado en teología en a texas university of theology así que ahí estoy ese es mi mi background ese es quien mi currículum académico pero eh también me gustaría decirles más o menos quién soy yo pero eso lo voy a a decir un poquito después así que eh tengo conmigo el honor de presentarles a diego castro él él es de chile así que hermano dios te bendiga salúdanos y preséntate no gracias hermano estoy muy contento de poder estar acá a siendo parte un profesor ayudante ayudante tuyo de lo que es el curso de literatura juanina el el cual ya conociendo el programa todo lo que hemos trabajado sin duda un tremendo curso así que para los que están escuchando el video antes de ver el programa yo creo que se va a encontrar con una sorpresa sí conocemos los programas hemos tenido varios programas nosotros ya de los de la materia que hemos ido cursando y bueno es un programa contundente así que a los animo a a tomar el programa tomar el el trabajo y a cumplir con todo lo complico la lectura eh sin duda alguna comenzando el curso van a ser uno y terminando el curso van a ser otro mucho más conocimiento y eso ah bueno para para el servicio del señor bueno como ya lo decía aquí el mi hermano yo soy Diego Castro mi nombre es Diego Castro soy de Chile específicamente de Santiago del paraíso viajo la mitad de la semana por acá una ciudad y la otra mitad para la otra ciudad ah bueno yo poseo una maestría en divinidad del midwestern baptist teológica del seminario me gradué hace unos meses ya ah también tengo mi pregrado en 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 bachiller en ministerio pastoral por el seminario teológico bautista en Santiago de Chile actualmente estoy cursando mi doctorado en ministerio con énfasis o especialización en liderazgo hispano también en el midwestern y junto con ello estoy cursando también un un grado de humanidades con especialización en historia en la universidad Gabriel Amistral aquí en Santiago de Chile así que eso es un poco ah eso es un poco sobre mí sí bien bien bueno ahora vamos a hablar un poquito de 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 lo del ámbito pastoral no porque tal vez pensarán no este es un curso tal vez solamente teológico no para nada nosotros Diego y yo somos pastores somos o intentamos serlo intentamos servir en en esa área entonces mi esposa y yo empezamos muy jovencito mi esposa se llama Josephine Weaver ella ella es es en ese sentido cierto eh mi todo como se puede decir pero eh eh somos totalmente distinto es la que pone el balance en en mi vida y empezamos muy jovencito en el ministerio yo me recuerdo que empecé sirviendo como pastor probando los 21 años en la segunda iglesia bautista de 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 Santiago entonces ahí estuvimos de del 2007 hasta el 2011 cinco años y a cinco 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 años y después nos fuimos a la primera iglesia bautista de Chillán donde estuvimos de el 2012 eh al 2013 solamente dos años y después estuvimos sirviendo en una comunidad hispánaca eh como pastoras asociados por tres años, del 2014 al 2017, y después en el staff de una iglesia ya americana con un muy fuerte donde aprendí muchísimo. Estos gringos tienen una forma totalmente distinta de hacer las cosas y creo que educarme a sus pies fue, en cuanto a la administración eclesiástica, fue tremendo, fue de mucho aprendizaje, estuve tres años ahí. Y hoy por hoy me encuentro plantando, mi esposa y yo, una iglesia aquí en Fort Worth, totalmente hispana, así que ahí estamos como plantadores de iglesia. Así que lo digo porque alguien va a pensar, esto es solamente teológico, bíblico, académico, no, 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 todo esto lo vamos a aterrizar al ministerio, porque mi esposa también ha sido misionera, yo en mis primeros años también fui misionero, entonces todo esto lo vamos a llevar al ámbito práctico. Y cuéntanos tú en tu trabajo ministerial, Diego. Sí, bueno, mi trabajo ministerial ya de manera oficial comienza el año 2017 aproximadamente, en la Iglesia Bautista Nueva Esperanza, junto a un pastor buen amigo mío, el pastor Fernando, empiezo a trabajar con él, entonces durante ese tiempo, del 2017 hasta el 2022, me he mantenido en la Iglesia Bautista Nueva Esperanza, inicialmente como seminarista, trabajando fuertemente en muchas cosas, pero específicamente en lo que es la predicación dominical, en lo que es el estudio bíblico en la Iglesia, y un tema muy importante que a veces olvidamos nosotros, la administración eclesiástica, fue uno de los fuertes en los que he trabajado durante aquellos tiempos, y bueno, nos encontramos nuevos proyectos junto con la Iglesia, viendo cómo vamos a seguir, cuáles van a ser los nuevos ciertos pasos, los nuevos proyectos a llevar a cabo, entonces eso ha sido, bueno, anteriormente también serví en la Iglesia El Faro, también en el área de la predicación y enseñanza, y específicamente predicación y enseñanza, entonces eso ha sido mi vida ministerial ya desde 2016, más o menos, hacia adelante, ya son casi siete años, siete años sirviendo, siete años estudiando, yo ahí llegué al seminario, por la gracia del Señor, el Señor me llamó al ministerio, me puso en el corazón esto de estudiar, yo recuerdo que llegué al seminario a hablar con el rector, Pastor Carter, y yo le dije, bueno, yo siento un llamado a estudiar, y ahí el Señor dirigió, y bueno, de eso ya han pasado más de siete años, creo que han pasado como ocho años aproximadamente, y eso ha sido este tiempo. Sí, bueno, una de las cosas hermosas que me gusta de ti, es que te parece un poco la historia de mi esposa, porque mi esposa ella estudiaba medicina veterinaria, y estuvo estudiando un par de años, hasta que finalmente el llamado, el fuego de Dios fue más grande, y tuvo que dejar, y dejar una carrera que en Chile son carísimas, el tiempo y todo eso, y la desilusión, tal vez para la familia, para aquellos que esperabas tener una persona profesional, y dedicarse en eso, y tú también hiciste algo parecido, como una locura parecida, ¿no? No sé si te gusta comentar eso, pero yo creo que sirve de inspiración a aquellos que también están en eso, de si dedicarse a servir al Señor, o seguir con sus carreras, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo he estudiado otra carrera, siempre lo digo, bueno, enfermería, siempre lo digo, no creo que es una muy buena carrera para aquellos que estudian, pero nunca fue lo mío, en algún minuto, quizás el primer año, los dos primeros años sí lo fue, pero después no fue lo mío, yo lo sabía, no compatibilizaba con este interés por la teología. Siempre digo, yo creo que mi interés por la teología no es el interés normal, la Ismael yo creo que me entiende, la Ismael yo creo que no es el interés normal, es por sobre, es cuando uno dice algo y dice, bueno, yo a esto me quiero llegar toda la vida, en el área ministerial y en el área académica. Entonces, en algún minuto, después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, de haber alargado la carrera por ese motivo, lo dejé, lo dejé, ¿cierto? Y en ese minuto yo tuve que decidir, fue un minuto de decisión, entre continuar, como ya había, estaba estudiando en paralelo teología, estaba finalizando el pregrado y era continuar con un posgrado, entonces no me daban las dos, no me iban a dar, y claramente tenía que decidir y decidí por el posgrado, específicamente en Máser, y ahí ya dejé, solté, quizás el primer semestre fue bien difícil, fue bien difícil. Me imagino. Pero, sí, sí, no, totalmente, cuando llevas avanzado, cuando llevas mucho tiempo, empiezas a pensar en el tiempo, empiezas a pensar en la plata, y en el tiempo invertido, o sea, en la plata es siempre importante, pero en el sentido cuando hay mucho gasto, pero en el tiempo invertido. Bueno, dejo, termino mi máster, me puedo concentrar en eso, después el señor bendice con otra cosa, y bueno, como comentaba al comienzo, y ahora estoy haciendo mi otro grado en historia, mi pregrado, un doble grado, más licenciatura y máster, en cierta cantidad de tiempo, cuatro años y medio, cinco años, y bueno, eso fue, yo podría decir, porque el señor de una u otra manera suplió eso, suplió eso con algo que es totalmente compatible con la teología, y que ha venido a complementarse, ha venido a complementarse, entonces, entonces por eso, había un camino que el señor trazó en mi vida, yo creo que ahí jugaba un rol importante, el hacer la voluntad del señor, hacer la voluntad del señor, y como dice el salmo, cierto, o el proverbio, no recuerdo específicamente ahora, pero el señor guía los pasos, el señor guía los pasos. Sí, amén, amén. Bueno, lo cuento porque las personas que se acercan a la teología pensarán que todo tiene que ver con todo muy académico, muy frío, muy científico, pero no, no es así para nada. La teología nos da las herramientas para poder reflexionar un texto bíblico, pero el texto bíblico y el mundo, y poder construir diálogos y todo eso, pero en nuestro corazón hay pasión por Jesús, en nuestro corazón hay amor por la obra, incluso nuestro profesor invitado, él es pastor, es pastor de la iglesia presbiteriana en Canadá, así que él tiene un corazón pastoral, así que aquellos que tal vez están un poquitín pensando cómo vamos a aterrizar esto en lo pastoral, no, cada una de nuestras clases tiene ese anhelo, ese deseo de que lo que estamos estudiando nos sirva, como les dije, para enamorarnos más de Jesús, para poder tener mejores herramientas para su obra, pero también para bendecir a otros, entonces en este caso, cada clase va a incluir un práctico pastoral, vamos a trabajar el texto, el texto mismo, y tú vas a trabajar esa área, no sé si nos puedes comentar en unos minutitos, cuál va a ser el enfoque, y cómo lo vamos a hacer. Sí, hermano, sí, bueno, como dice el pastor, a Mael, no solamente nos vamos a quedar en análisis, a veces, cultural, cierto, histórico, sino que vamos a analizar el texto mismo, ese es el gran desafío del curso, analizar el texto mismo, y poder aplicar el contenido histórico, cultural, al texto, y ver cómo nosotros lo podemos llevar a ser, porque ese es el gran desafío muchas veces, muchas veces, yo no sé si están familiarizados con el término de exégesis, yo creo que sí, pero si no, y la primera clase, ahí vamos quizás a definirlo, pero solamente, cuando a veces, es difícil ya hacer una buena exégesis, el trabajo de investigación, del texto, todo, pero a veces nos cuesta, nos cuesta pasarlo al papel, pasarlo al sermón, y entregárselo a la congregación, porque a veces, bueno, miles de ejemplos hay ahí, pero bueno, esa es una de las herramientas que vamos a poder estar trabajando durante este curso, vamos a estar analizando, primeramente, el texto en griego, algunos textos en griego, como ejercicio, como bien saben, vamos a estar trabajando específicamente la literatura juanina, hemos seleccionado textos, del Evangelio de Juan, hemos seleccionado textos, de las cartas de Juan, y hemos seleccionado textos, del último libro de Juan, y del texto bíblico del orden del canon, que es el Apocalipsis, hemos seleccionado algunos clásicos, los vamos a estar analizando, vamos a estar conectando con lo visto en clase, y vamos a estar viendo la manera de poder aplicarlos pastoralmente, ya sea, podría ser en consejería, podría ser en la vida personal, pero específicamente en lo que es el sermón. Y punto importante, cuéntanos un poquito, tal vez la gente no sabe eso, ¿qué es el sermón? Ah, sí. La predicación. La predicación, o la predicación, la enseñanza, ¿no? Tenemos varios maestros de escuela dominical, o misioneros, y todo eso. Exactamente, en el trabajo del sermón, en la enseñanza, la predicación, yo a mi vida, lo podría definir, de manera bien simple, en esta conversación, como la manera en que yo, pongo el contenido en un papel, y se lo puedo entregar a la congregación, para que pueda entender el texto en cuestión. Muy importante, estamos trabajando, vamos a trabajar con comentarios, bueno, no, no, no crea que solamente lo decimos, porque nosotros vamos a trabajar con esos comentarios bíblicos, pero sin duda alguna, yo creo que son los comentarios bíblicos más clásicos, en el mundo hispano, con relación al griego, y al análisis del contexto cultural, son los mejores comentarios, vamos a estar revisando el comentario, del griego al Nuevo Testamento, de Samuel Pérez Millo. Excelente, tremendo, tremendo fue. Tú, tú, tú lo conociste a él, ¿no? Sí, sí, después de una conferencia, tuve la oportunidad de compartir con él, una de las cosas que me impactó mucho, y que yo creo que nunca podré llegar a algo así, él dice, yo estudio ocho horas cronológicas, se pasó, se pasó, por eso es que cada texto es así, para el comentario, ahí sale buena escritura. Sí pasó, sí, yo cuando, uno, a mí me encanta, porque trabaja el griego de forma increíble, y, y tener algo así en español, y que sea, no traducido, ¿no? Sino que sea de origen español, aunque no latino, porque el profesor es español, pero bueno, ya algún día vamos a tener algún latino que se siente ocho horas, tal vez puede ser tú, Diego, a trabajar el texto. Exactamente, bueno, lo importante ahí, de Samuel Pérez Millo, que no solamente se queda ahí en el, en el, en la oficina, ¿cierto? Samuel Pérez Millo, pastor Samuel Pérez Millo, como bien lo digo, es pastor, es pastor, yo creo que por eso sus comentarios son, tan, yo no sabía, yo no sabía, él es pastor entonces, él es pastor de una iglesia, el predicador principal, el predicador principal de la iglesia, entonces yo creo que por eso esa, 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 dan el blanco, como dicen algunos, dan el blanco en sus sermones, entonces vamos a estar trabajando con ese sermón, vamos a estar trabajando con los clásicos de Hendrickson, y Kissemacher, la colección de Hendrickson y Kissemacher, que también es una clase. Muy buena, muy buena, muy buena, me gusta. Ambos son eruditos, creo que Kissemacher está considerado un erudito del texto, del análisis del texto bíblico, y bueno, vamos a estar también viendo, y esto ya no, esto ya no me completa mi área, pero sin duda muy animado por eso, vamos a estar viendo al menos dos introducciones, texto introductorio del Nuevo Testamento, que sin duda alguna nos viene a dar un panorama, pero preciso, de los textos, porque muchas veces nos cuesta, nos cuesta entender la esencia de las cartas, de los evangelios y eso, pero por eso, yo creo que este curso es desafiante, es desafiante, así que bueno, como digo, lo animo, esos son los textos que vamos a estar entre otros tantos más, pero por ahí vamos a ir, por ahí vamos a ir. Sí, y va a ser genial, porque este práctico vamos a tener, le hemos llamado práctico, lo vamos a tener, cierto, Diego va a exponer diez minutos, y él nos va a dejar clarito, ¿no? Cómo poder realizar un tiempo de enseñanza, ya sea sermón, devocional, cátedra, conferencia, lo que sea, pero desde el texto mismo, y una de las cosas que hemos visto, el fenómeno eclesiológico en Latinoamérica, de que se predica de todos menos la Biblia, ¿no? Entonces muchas veces ese fenómeno ha caído en nuestros púlpitos latinoamericanos, y va a ser bueno porque también vamos a redescubrir el sermón o la homilía, cierto, de una forma diferente, porque vamos a predicar el texto, va a ser, cierto, una predicación expositiva, vamos a trabajar, vamos a dejar que el texto le hable a las personas, y yo tengo un testimonio con esto, yo me recuerdo que una vez fui a un seminario de predicación expositiva, y hace años atrás, y creo que ahí estaba uno de los más grandes a nivel en inglés que estaba ahí, y yo le pregunto, o sea, yo no le pregunto, yo le hago un comentario, y le digo, señor, mire, yo soy pastor hace muchos años, y uno, a los pastores nos han enseñado que el sermón nace en la visitación, en el compañerismo con la gente, ver sus necesidades, ver lo que ellos están viviendo, y de allí, cierto, poder trabajar algo que pueda ser atingente a lo que están experimentando, entonces de ahí, los sermones no se construyen en las oficinas, se construyen en los hospitales, en las calles, en la experiencia del día a día con la gente, nosotros somos los que sabemos, y por lo tanto podemos usar el texto, un texto que pueda interpretar lo que queramos predicar, entonces yo me estaba yendo por ese análisis un poco más que exegetico e exegetico, entonces en ese sentido le di las maravillas de una predicación temática, y él me dice con mucho amor, me recuerdo con mucha confianza, y me dice Ismael, mira, tú tal vez puedes saber, o creer saber lo que la iglesia necesita, porque has visitado a los hermanos y todo eso, pero quien es el mejor que sabe las necesidades de las personas, es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que le da el sentido, entonces es el texto solo por sí mismo quien le va a hablar a las personas, entonces, y en ese sentido Dios conoce más a las personas que tú, y la misma Biblia les va a hablar, y muchas veces el énfasis que tú puedas ponerle, va a ensuciar ese encuentro de las personas con Dios, y fue, yo me recuerdo que yo le hice esta pregunta de cientos de personas, y por más que es cierto, fue algo que realmente yo lo pregunté, porque realmente tenía esa necesidad de saber, fue de bendición para mí, y claro, si tú te das cuenta, cuando tú predicas el texto, un texto, algunos hermanos te dicen, no, gracias por la predicación, Dios me habló, y te hacen un comentario que tú jamás dijiste, o que tú no tuviste énfasis en eso, en tu predicación, entonces, pero Dios sí le habló a ellos a través de eso, entonces, y ellos se fueron con eso, ¿te das cuenta? Entonces, en ese sentido, no sé, tú estás predicando sobre la esperanza, y la gente dice, no, sí, ahora yo sé que Dios me va a proveer, como usted habló de la providencia, jamás hablaste de la providencia, pero el texto, por sí solo, les habló a ellos de eso, entonces, en ese sentido, siento de que debemos devolver al texto, debemos de tratar de trabajarlo bien, ser cuidadosos, hacerle cariño al texto, ser cariñosos con el texto, y para eso necesitamos conocer, y vamos a trabajar el griego, yo sé que muchas personas no saben nada de griego, o nunca han tomado griego, otros sí que nos podrían enseñar, ¿no? Pero, pero para aquellos que no, no se preocupen, vamos a ser muy amigables, queremos exponerles el griego, cosas que se animen a tomarlo, pronto, ni ten, vamos a enseñar griego, así que, para que se animen, y puedan de ahí construir, cierto, su interpretación, y a su, su sermón, así que, yo me siento desafiado, voy a aprender a tus pies, Diego, en ese sentido, así que, por 10 minutos vamos a trabajar esto, y después, nos vamos a dividir en grupos, para ir poder, ir sacando las enseñanzas, tú nos vas, a dar dos o tres, sí, eclesiales, ¿no? enseñanzas para la iglesia, pero, la idea es que también otros hermanos, puedan ir sacando otras cositas, así que, muchas gracias por ese, ese, este espacio, no sé si hay algo, algo que añadir, antes de ir a vernos el, el programa, no hermano, yo creo que estamos bien, yo creo que ha ido quedando claro, más o menos, la esencia, del curso, y todas las, las herramientas que vamos a estar revisando, así que yo creo que, bueno, vamos a ver, vamos a ver el programa, porque este video, tiene la característica, de que salga, o de que se estudie, en la primera semana, este es el, es el video, la clase introductoria, ok, la estamos, aquí la estamos grabando, porque, yo estoy en un, en un, en un espacio de viaje, entonces, Diego va a estar con ustedes, cierto, en la, en la primera clase, y la idea es que ustedes puedan ver este video, no en la clase, para que no pierda, se les pierda el tiempo, viendo el video, pero para que lo vean ustedes, cuando tengan tiempo, a mí siempre me dicen, usted, ¿usted cómo estudia tanto? yo le digo, es porque yo, uso los tiempos muertos, yo no me voy, manejando mi trabajo, yo manejo mi trabajo, una hora de ida, y una hora de vuelta, son dos horas diarias, yo no me voy, escuchando música, yo voy estudiando, yo no, yo, yo me voy estudiando, yo no, no, me voy escuchando en bluetooth, no, voy estudiando, cuando voy en un transporte público, voy escuchando, voy leyendo, voy, todos esos tiempos muertos, cuando estoy cocinando, porque también cocino, yo estudio, me demoro media, media hora, cuarenta minutos, cocinar una comida, yo no estoy escuchando música, yo estudio, entonces, en ese sentido, trato de ser muy, pero muy organizado, con mis tiempos, y, y te das cuenta, de que a ver, la hora que conduzco para allá, la hora de cacar, el cocinar, el, voy estudiando, voy estudiando, y puedo estudiar, por lo menos, no las ocho horas, del profesor Pérez Míos, pero, por lo menos, unas tres, cuatro horas diarias, estudiando, escuchando, y, y no, y con puros tiempos, donde no me siento, sino son tiempos, que uso para otra cosa, entonces, o estoy revisando las pruebas, de mi estudiante, también, ahí, entonces, en ese sentido, trato de ser muy cuidadoso, así que, usted también, vea este video, tal vez cocinando, tal vez cuando vaya a buscar a sus hijos, escuche el bluetooth, la idea es que, podamos aprender a estudiar, educarnos a estudiar, y eso va a ser, va a ser una ganancia, bien, vamos a ver el, el programa, el programa, aquí está, está el sílabo, ¿se ve bien, Diego? Sí. Ok, bien, entonces, cierto, instituto teológico en misión, en misión, porque queremos que sea, cierto, práctico, que les pueda servir a las personas, salir de, de lo netamente académico, comenzamos el curso el 18 de junio, vamos a terminar el 10 de septiembre, son 12 semanas, ahí tienen a los profesores, así que, casi todas las preguntas que tengan, pueden mandarlo, ¿no?, a, por el Classroom, usemos el Classroom, ya, ya vamos a presentar un poco el Classroom, y la idea es que, pero si no, si tiene alguna pregunta, también hemos creado, un correo, que es la exigencia también, del formato, literatura.juanina.it, arra, gmail.com, y, también tendremos un espacio, de tutoría, para los estudiantes, esta clase va a comenzar, a las 11 horas de Chile, yo estuve hablando siempre, ahí a las 10 y media, pero, es a las 11, y, pero si vamos a tener, una, una tutoría de, de 10 y media, a 11, a 11, es decir, cada persona que quiera hablar algo, comentar algo, vamos a estar, a su disposición, entonces, ahí está la presentación del curso, para que pueda, leerlo, están los objetivos, no, no voy a hablar de eso, porque ahí ya están, la idea es que usted pueda, estudiarlos, pero si voy a hablar un poco, de los textos, fundamentales, que vamos a usar, en la cátedra de Nuevo Testamento, en ITEM, siempre hemos usado, cuatro textos fundamentales, hemos usado, cierto, bueno, los que están acá, pero hemos dejado a uno, lo hemos dejado de lado, un poco, que es a, Thomas Lee, lo hemos dejado, un poquito, porque queremos dar, la apertura, a un, a un texto, que nos ha ido sorprendiendo, que es el texto, de Mark Power, y es un texto, que para mí me encanta, es nuevo, es del 2020, por lo tanto, estamos con literatura, actualizada, y lo interesante, es de que, muestra las profundidades, neoclamentarias, en un contexto, latinoamericano, este, este Mark Power, este doctor Mark Power, él se viene a Latinoamérica, todos los veranos, a enseñar en algún, país, ojalá que algún día, se venga, cierto, a Chile, o a, a Perú, que tenemos amigos de Perú, o vaya Cuba, pero todos, tenemos, perdón, él siempre tiene la, la, la intención, o la visión de, de, de poder, de gastar su tiempo, su vida, enseñando en países latinoamericanos, también tenemos a Harrison, que es un clásico, con el que trabajo yo, el tema del, del contexto histórico, me gusta mucho, es, es bien breve él, él, pero, me gusta, y obviamente, Carson y Mu, que, que ya es un, es un texto totalmente distinto, es un nivel un poco más alto, pero que lo usamos especialmente, porque creemos que muchos de ustedes van a, enseñar, incluso, tenemos algunos profesores de seminario, instituto, que van a tomar este curso, entonces la idea es que, eh, puedan redescubrir a Carson y Mu, para, eh, tendrán una perspectiva, eh, eh, pedagógica, sí, pero catedrática, porque Carson y Mu trabajan las diferentes visiones, de una forma desmenuzada, entonces, esa es la idea, él dice muchas veces su opinión en cuanto a un tema, pero, trata, cierto, de ir desmenuzando, e ir presentando las diferentes opiniones, de la forma, a, más objetiva, que sea posible, entonces, ahí está, también hay un texto que, que redescubrimos con Diego, que es el texto de Saldívar, y, ese texto de Saldívar, es un texto fascinante, son las fuentes, las fuentes textuales, que le dieron origen al, al Nuevo Testamento, y en este caso, a la tradición juanina, me encanta, me encanta, porque uno muchas veces pensará, que los autores bíblicos, se, se sentaron a escribir, y, y, y Dios les dictó lo que tenían que escribir, creemos que, que, la formación del Nuevo Testamento, no es así, no, no, ha sido alejada, esa visión de ver, de creer, de que Dios dictó cada palabra, sino que ellos fueron, como dice el mismo Pedro, ¿no? Ellos fueron iluminados, ellos fueron, cierto, inspirados, o del Espíritu Santo, y usaron los recursos que tenían, para poder dar cuenta, de, de, de su fe, de, de lo que, de, de la forma en como vieron a Jesús, eh, su identidad, y también la forma en que vieron a la iglesia, y la misión en el mundo, entonces, en este sentido, es extraordinario, porque nos vamos a encontrar, de que hay, los textos del Nuevo Testamento, también responden, a, a estudios previos, ¿no? Entonces, es como que Diego, yo tengo esperanza de que Diego, escriba mucho, Diego se sentada a escribir un texto, y él obviamente va a usar, lo que aprendió, en, en, en el seminario, Bautista de Chile, o en el Midwestern, o en su universidad, ¿no? Él, él va a usar cosas, elementos, y de ahí va a construir algo, muchas veces, cierto, superior, y mejor, porque, e incluso va a juntar, cosas que aprendió de aquí, aprendió de allá, y lo va a exponer. Bueno, más o menos, eso hicieron los, escritores, neodestamentarios, especialmente la literatura, Juanina, que usó, el recurso apocalíptico, judío, que, que venía de siglos antes, en el contexto histórico de Israel. Entonces, y, y nos vamos a dar cuenta de que, la literatura, Juanina, muchas veces presenta tantas similitudes, con, con libros apocalípticos, o, que, que nosotros conocemos como libro, como, como literatura apócrifa, ¿no? y que, en cierto sentido, esos textos fueron, fueron, tal vez, no usados, eh, literalmente, pero sí, fue usado, cierto, el contenido, fue usado los temas, y, el lenguaje, especialmente el lenguaje, y vamos a hablar, porque, eh, los judíos tuvieron que usar un lenguaje apocalíptico, para poder, relacionarse entre sí, recuerden que estaban en un contexto de persecución, especialmente cuando nace esta literatura, en un contexto de persecución, eh, griego, ¿no? Cuando, eh, el, el, los, eh, los griegos, quisieron, cierto, los Seleucidas, en este caso, la familia Seleucida, de Seleuco, quisieron gobernar, eh, Palestina, quisieron gobernar Jerusalén, a principios del siglo II, antes de Cristo, estoy hablando de, 195, 190, y muchas veces la forma de ellos de comunicarse, fue en clave, ¿no? Y la apocalíptica respondió a ese lenguaje, de números, de bestias, de monstruos, de, eh, de, a, de signos, eh, y, y eso es muy, pero muy interesante. Entonces, en ese sentido, eh, la literatura juanina lo, lo toma, especialmente el libro de Apocalipsis, y, y lo, y lo construye. Entonces, Saldívar nos va a ayudar muchísimo en eso, para ver las fuentes. Así que, es un libro que lo recomiendo. y, eh, también tenemos a, no alcanzo a ver el otro, no sé si tú lo tienes en, tal vez en, en blanco este programa. Sí, el diccionario de Jesús y el Evangelio, el que viene abajo. Sí, háblanos tú de ese, por favor. Sí, bueno, el diccionario de Jesús y el Evangelio es un, uno de los grandes textos clásicos para el estudio de parte del Nuevo Testamento. Es de Editorial Clie, es un texto hecho en base a una compilación de varias, de varios autores. Entonces, y un nivel, ¿cierto? Hablábamos del nivel, tiene un nivel muy bueno académicamente, yo creo que de, más, más que de la media, ¿cierto? ¿cierto? los textos buenos. Y, bueno, este texto nos ayuda, como bien lo dice, ¿cierto? Su, su, su enunciado, es un diccionario. Pero no es lo que comúnmente conocemos como diccionario con términos bien pequeñitos, sino que nos podemos encontrar que el autor está desarrollando un, una definición en tres, cuatro páginas. Entonces, eso nos va dando una comprensión de los diferentes elementos, de los diferentes conceptos que nosotros nos podemos encontrar en los evangelios, o en las palabras de los evangelistas, de autores del Nuevo Testamento, o bien de Jesucristo. Entonces, nos va aclarando, nos va dando una definición, una definición relacionada al contexto, una definición relacionada a la historia, relacionada a otros textos bíblicos, va, por eso lo digo, nos va mostrando todo lo relacionado al significado. Entonces, eso lo, en ese sentido, ese texto es fundamental y nos va ayudando. Por ejemplo, recuerdo antiguamente una, ese texto yo lo leí en algún minuto para la introducción del Nuevo Testamento, y, por ejemplo, tú buscas Juan, un ejemplo, o tú buscas Juan, y te da todo un, una mini biografía de quién era Juan, y de los otros diferentes Juanes que habían, o los diferentes Juanes que habían a lo largo del Nuevo Testamento, y cómo es que, a veces, ese es un ejemplo, no recuerdo, si es que, ¿cómo se llama?, cuáles son las diferencias, y todo eso. Y, por ejemplo, también desarrolla otros conceptos, por ejemplo, si usted quiere buscar el, el término fariseo ahí, también lo va a encontrar, va a encontrar una gran definición, y, y como lo digo, lo, lo, lo va a dejar al día, lo va a dejar al día con, con el significado de, de aquel concepto, y lo va a ayudar a entender mejor el, el texto, y, y, y las veces que aparezca ahí, en el texto bíblico, la palabra. Eso, o sea, un poco lo que nos va a ayudar, el diccionario de Jesús, y los evangelios de Editorial Clínea. Increíble, bueno, y también tenemos otro texto fundamental, que, eh, es el, es Justo González, y, y, y tenemos, ¿no?, tenemos Justo González para estudiarlo en su, en sus diferentes libros, pero, el doctor Justo González, creo que es uno de los que más, y la mayoría de ustedes los conoce, ha construido, en cuanto a poder organizar la historia, eh, de la iglesia, en, en, en literatura amigable, sincera, en literatura, que es cierto que conecta al lector con, con, con la historia de, de, eclesiástica, de, los veinte siglos de, de iglesia que hemos, hemos tenido, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, me gusta mucho, pero, pero, hay un libro de él que se enfoca especialmente en el pensamiento, en el pensamiento, y vamos a leerlo porque, muchas veces nosotros hemos estudiado para entender mejor un libro, mira Diego, esto, esto es importante porque, eh, yo creo que muchos de nuestros estudiantes no lo han visto, sí, el, hemos estudiado fuentes para poder, como hablábamos en Saldívar, ¿no? De dónde provienen conceptos, de dónde provienen contenido, etiologías, y, y tantas otras cosas para poder explicar un texto, pero es muy interesante hacer lo opuesto, y saber cómo ese contenido fue interpretado en su generación posterior, porque creo que uno de los mejores, eh, de, de lo que le hace mayor justicia a un texto, es cómo fue interpretado en su siguiente generación, entonces, no solamente para poder entender un texto, necesitamos su procedencia, sino que también necesitamos hacia dónde fue, y qué fue lo que le dijo a esas comunidades, y cómo estas comunidades interpretaron el texto, entonces, para poder estudiar la literatura juanina, que es la culminación teológica de los aspectos más importantes neodestamentarios, necesitamos saber cómo la iglesia primitiva la abrazó, cuál fue el diálogo que la iglesia primitiva hizo con el texto, y cómo ellos lo tomaron, especialmente si seguimos la tradición, y vemos, cierto, que Juan fue el que escribe mayoritariamente la tradición juanina, eh, y, eh, vemos, cierto, a discípulos de él que tienen directa, pero relación con él, como, por ejemplo, no, el, el mismo, eh, Policarpio, el, el discípulo de Policarpio, Ireneo de León, que fueron los grandes apologetistas, cierto, del siglo segundo, y vemos, entonces, cómo ellos interpretaron estos textos, porque, en, creo que esto tiene mucho sentido, a lo mejor, algunos dirán, no, no tiene tanto sentido, no, tiene mucho sentido, porque, cuando tú conoces a una persona, tú eres capaz, no solamente de leer el texto, sí, sino que tú vas a ser capaz de leer lo que quiso decir, por ejemplo, por ejemplo, yo escribo un libro, y, eh, muchas personas a mi libro, le dan diferentes interpretaciones, pero Diego, el que me conoce, Diego, el que conoce mi corazón, hemos pasado, hemos tomado un café, y él me preguntó directamente, oye, ¿qué quisiste decir con esto? Y yo se lo dije. Entonces, en este sentido, Diego conoce cuál fue realmente la intención mía, de yo escribir eso. Bueno, algo así, pasa en esta nueva visión, de poder reinterpretar la iglesia primitiva, para poder estudiar de forma mejor, los contenidos neotestamentarios, porque tal vez, se ha estudiado a Juan, de forma, de forma muy diferente, pero preguntémosle a sus discípulos, preguntémosle a Policarpio, qué es lo que Juan quiso decir con eso, preguntémosle, es cierto, a los discípulos, a Ireneo, preguntémosle a Papías, preguntémosle a Ignacio de Antioquía, hagamos diálogos con los padres del segundo siglo, que tal vez guarda las intenciones del autor, más allá de lo escrito, y más allá del papel, porque uno muchas veces con la escritura es limitante, pero el diálogo del corazón, el diálogo del pensamiento, es otra cosa, entonces, en este sentido, yo creo que, aunque obviamente, la patrística, o la iglesia primitiva, no se puede poner al mismo nivel del canon, del Nuevo Testamento, yo creo que tiene mucho sentido, para poder explicar, cierto, el espíritu, y no hablo del espíritu santo, sino de las intenciones, que está detrás del texto, del espíritu, de las intenciones, del corazón, de la forma de ver el texto detrás, entonces, en este caso, tal vez muchas veces, en la escritura, que es tan reduccionista, porque queda abierta a interpretaciones, que podamos nosotros darle, muchas veces se ve, es mucho mejor, el dialogar con aquellos, que conocieron al hombre, ¿no? Entonces, y ellos también escribieron, cosas muy interesantes, conceptos muy, como Ireneo Aderión, trabaja la teología, de Juan, pero de una forma increíble, para poder combatir, al gnosticismo del siglo II, el marcionismo, ¿no? Es increíble, por ejemplo, conocer a Ignacio, a Policarpio, a Clemente, de cierto, de Alejandría, de Roma, ya era un poco más antiguo, pero, sí, fue incluso antes que, o contemporáneo de Juan, pero, poder conocer sus escritos, nos va a ayudar a interpretar mucho mejor, la literatura juanina, que es, que es la que está más cercana, es la que está más cercana, entonces, va a ser, va a ser muy interesante eso, por eso, la historia del pensamiento cristiano, de Justo González, nos va a ayudar a introducirnos, en esa área, que tal vez para muchos, es, es muy, eh, muy lejana, pero no, ahí están los textos, y lo bueno de los textos, es que como no tienen derecho de autor, son muy baratos, no, 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 no le vamos a pagar nada, a la familia de Policarpio, cierto, ni de Ignacio, el, no, son textos que valen cinco dólares, tres dólares, ocho dólares, son, es, es algo muy, muy, muy barato, el, el poder conocer, cierto, lo que ellos escribieron de primera fuente, ahora, editoriales como Clie, o, u otras editoriales, cierto, han, le han hecho comentarios, sus textos, por eso ya son más caros, pero si tú te compras el texto original en sí, es súper barato, entonces, ahí está Justo González, bueno, Diego ya habló de Pérez Millo, Raymond Brown, que nos ayuda a estudiar un poco la, la literatura juanina desde la concepción de una comunidad, en este caso la comunidad del discípulo amado, entonces, cuando por ejemplo tú dices, vamos a estudiar literatura juanina, cuando tú dices eso, ya estás poniendo el presupuesto teológico de una visión del Nuevo Testamento, es decir, tú ya estás enseñando, con el puro título ya estás enseñando, ah, yo creo que Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, comparten, cierto, orígenes, comparten, dialogan entre sí, son hermanas, entonces, hay conceptos que ellos, cierto, entrelazan, cuando tú dices eso, literatura juanina, tú ya estás mostrando una visión de enseñar el Nuevo Testamento, y con eso ya, ya estás haciendo una clase, ya estás impartiendo contenido, ya estás enseñando algo, entonces, en este sentido, Raymond Brown nos ayuda a construir la literatura juanina, o los escritos de Juan, que según la tradición dice de Juan, o por lo menos que pertenecen a alrededor de un discípulo, es interesante cuando tú estudias los textos, pero de forma como una unidad, no como, no de forma, cierto, de desmenuzada, sino cuando lo estudias como un todo, le da muchísimo mejor sentido, no sé, Raymond Brown nos va a ayudar con eso, y aquí, cierto, le colocamos una nota de que, intentamos de colocar una enormidad de libros para ustedes, ¿cuántos colocamos Diego? No me recuerdo. Como 30, como 30, no se asusten, no quiere decir, ah, van a estudiar, tenemos que estudiar 32 libros, no, 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 para nada, solamente le estamos colocando bibliografía sugerida, e incluso de los textos bases, no vamos a leer todos los textos bases, no, 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 si no estamos hablando, cierto, ya a la altura, a la altura de la academia, nosotros debemos aprender a trabajar con los libros, como referencias, libros de consultas, libros donde yo lo tengo, pero no quiere decir, cierto, que me lo voy a leer todo, pero voy a leer, o sea, la idea es leérselo todo algún día, pero, como hemos organizado nuestra forma de estudiar, la idea es poder leer un capítulo, estudiar, y, y eso es, eso es muy interesante, entonces, 32 libros te van a ayudar como referencia, yo tuve la bendición, Diego, no sé si tú tuviste la bendición de, cuando yo estudié en el seminario, yo me dediqué 100% al seminario, ¿tú tuviste esa bendición, o compartiste el seminario con otras? está dedicado también a otras cosas, como diría que estaba estudiando dos cosas, no, nada, ok, yo, yo tuve la bendición, ahí está, si tienes razón, ahí están todos los textos, van a verlos, son textos increíbles, yo llegué al seminario con 19 años, y mira está, con 19, no teníamos clases los lunes ni los viernes, teníamos clases martes, miércoles y jueves, pero yo vivía ahí, y yo vivía ahí, y quiero comentar esto porque es interesantísimo, yo vivía ahí, y lo único que hacía era, no teníamos, no existían los smartphones, no existían las redes sociales, no estábamos todo el día pegados ahí en el teléfono, viendo si alguien me hizo un like, o alguien me escribió, no, me acuerdo que tenía un teléfono que me servía para llamar, y recibir llamadas, para nada más, y como éramos seminaristas, nunca teníamos plata, nunca llamábamos a nadie, entonces, en ese sentido, no teníamos computador, no tenía computador, no teníamos televisión, no existía el wifi, o sea, estudié en una, yo alcanzo a ser de esa generación, que tuvo mucho tiempo libre, tuvo mucho tiempo libre, entonces tú decías, y tú te aburrías, y pues cachai, no se te va el tiempo así como ahora, estuve pegado en el teléfono dos, tres horas, no, y tú, ¿tú qué hacías? En realidad no íbamos a la biblioteca, y yo tuve la bendición de estar en la biblioteca, y mi esposa era la encargada de la biblioteca, y era la que trabajaba en la biblioteca, entonces, en ese sentido, mataba a dos pájaros de un tío, iba a ver a mi novia a la biblioteca, y estudiaba, entonces, yo fui de la generación, mira, escucha esto, de cuando tomaba un curso, nos ponían la bibliografía, y en ese tiempo, no nos ponían más de siete, ocho libros de consulta, pero yo fui de la generación, que fui capaz, de que cuando leía un libro, y el libro citaba otro libro, yo era capaz de ir a buscar, la cita de ese libro, y en algunos casos, me fui, me vi a mí mismo, por todo el tiempo que tenía, de ir a buscar, la cita de la cita, de la cita de la cita, entonces, por ejemplo, si estábamos estudiando, me recuerdo que en ese Nuevo Testamento, estábamos estudiando a Hester, me recuerdo, hacíamos con, con un autor clásico, de Nuevo Testamento, y Hester citaba, a Mu, por ejemplo, yo me iba a buscar el libro de Mu, y Mu, estaba, cierto, a Raymond Brown, me iba a buscar el libro de Raymond Brown, y después, Raymond Brown, en su libro, citaba, a, Jerónimo, y yo me iba a buscar, los textos de Jerónimo, en el siglo IV, y después, Jerónimo dice, hablaba, sobre un tal, cierto, Eusebio, yo iba, ¿y quién era Eusebio? Y después Eusebio, dice, no, es que Eusebio hablaba de papías, ¿y quién era papías? Entonces, a, a ese nivel, tuve, cuatro años de mi vida, y fui un ratoncito de biblioteca, jajaja, entonces, en ese sentido, yo le doy gracias al Señor, por, por mi formación, porque lo único que hice, y en ese tiempo, no pastoreamos, no, los seminaristas, solamente ayudábamos, cuando teníamos, grande responsabilidad en la iglesia, no teníamos que cocinar, éramos solteros, no teníamos que cocinar, nos sentábamos ahí, en la cafetería, al seminario, listito, comíamos, y después, lo único que hacíamos, era estudiar, 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 entonces, yo sé que ahora, ya eso no, no, no pasa, ya nadie tiene, el que está estudiando algo, está estudiando otra cosa, tiene ministerio, tiene familia, entonces, y por eso yo le digo a los que se, a los que todavía no encuentran, eh, su alma gemela, yo digo, oye, aprovecha tu soltería, Dios tiene un tremendo propósito, eh, en ese sentido contigo, porque te estás formando, porque cuando ya tengas, ya no vas a poder, no, no, ya no, no, tienes que cierto hacer cosas en común, y cada uno tiene responsabilidades, aprovecha ese tiempo de, de formación, entonces, en este sentido, no se asusten con la bibliografía, la ponemos como referencia, no es que tengan que leer todos los libros, pero la ponemos como referencia, y, eh, de alguno de los libros de bibliografía, hay alguno que, que te gustó a ti, o, eh, que quieras comentar, no podemos comentar los 32, no, pero tal vez uno o dos que te, te hayan llamado la atención, claro, que conozca, bueno, siempre recomiendo, y creo que están acá, eh, libros que son parte de la editorial, ah, no, de la, de la biblioteca contemporánea de la CLI, por ahí anda el libro de Apocalipsis, ah, son textos, esos son textos claves, seleccionados por, claramente por la, por la editorial, para hacerlo en una biblioteca, pero son textos claves, también estaba analizando, cierto, bueno, conozco los comentarios, como bien decíamos, conozco los comentarios que ahí estamos recomendando, que hay, que hay, que hay, y que la literatura fundamental, son los, los de Samuel Pérez Millo, ah, también creo fundamental, en el número 20, la, que es Teología del Nuevo Testamento, es un, un libro excelente, ah, y por ahí también andan los de Leon Morris, que son específicos, también de la misma, todos de la misma biblioteca, eh, del Evangelio de Juan, también son dos tomos específicos, por ahí anda un tercer tomo, que son, ah, se me olvidó, ah, ahí está, cierto, Jesús, que es el Cristo, también de Juan, también del, del autor de Leon Morris, y por último, cierto, yo recomiendo, siempre el libro de John Stott, por ahí anda el libro de la, de John Stott, el comentario, al, a Juan, que son los libros que, personalmente creo que Stott, bueno, Stott, Stott es un gran investigador, cuando tú lees su libro, y cuando sabe, la manera en que estos son confeccionados, tú te das cuenta que él era un investigador, y que tenía todo un equipo de investigación, que lo iban con la cita, con la, con los, con los textos de búsqueda, pero lo importante es que esos textos, nos dan una perspectiva pastoral, nos ayudan, a, a entender, cómo poder aplicar el texto, y mostrarlo al, al, a la audiencia, esos son los libros que yo, que para mí son, bastante interesantes, y como tú también decías, cierto, el libro de la, de la comunidad, el discípulo amado, de Brown, ese es un texto, pero genial, 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 entonces, esos libros, yo recomiendo, si tiene tiempo, léalos completos. Sí, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, lo de Juan Stamm, en Apocalipsis, ahora, estoy redescubriendo, a un, a un, un autor, no sé si me lo puedes buscar ahí, porque yo no, no lo puedo ver, que es el actor que pusimos de Apocalipsis, ¿te acuerdas los libros que, que te mostré? Sí, sí, aquí, Álvarez, algo así, aquí está, Álvarez Valdés, Álvarez Valdés, Ariel Álvarez Valdés, sí, un, 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 muy buenísimo, una, una visión increíble, ya vamos a hablar de eso, y, pero también tenemos libros en inglés, y no creo que se asusten, ¿no? Oh, hay que leer libros en inglés, no, son simplemente recursos que ustedes sepan que ahí están, y que algunos, pero también algunos de ustedes sí saben inglés, entonces ahí, eh, eh, se los dejamos, así que, las herramientas están ahí, vamos a intentar tener todos estos libros en el classroom, y eso es lo que ahora quiero presentar para poder ya ir finalizando, vamos a trabajar todos estos libros en el classroom, y, eh, la idea es que usted pueda, eh, manejar el classroom, y algunos pensarán, ¿y qué es el classroom? Bueno, el classroom es un recurso de, ah, de Google, ¿ok? Y, eh, la idea es que usted pueda, ver, que, eh, tiene aulas, entonces aquí está nuestro curso, y se dan cuenta, ustedes ahí van a tener, todas las materias, todas las semanas, aquí tiene el programa de estudios y recursos, aquí está el programa que usted puede descargar, ¿no? Puede hacer un clic ahí, y ahí lo puede descargar, hace otro clic y lo descarga, y aquí está el tema de la bibliografía, entonces si das cuenta, en la bibliografía obligatoria, ya tenemos casi todos los libros, eh, y lo estamos tratando, cierto, de ir, ir a, eh, lo estamos tratando de separar por, por contenido, entonces en este sentido, el contenido es, eh, el evangelio, ahí está el evangelio de Juan, las cartas, ahí tenemos también unos libros, las cartas, ahí está, cierto, eh, los que comentaba, eh, profesor Diego, John Stott, y también tenemos algunos del apocalipsis, y ahí están, cierto, eh, tenemos Anthony Joaquema, que no es necesariamente, eh, especializado en el apocalipsis, pero sí en el tema de escatología, que es uno de los temas que trata, ¿no? el apocalipsis, ahí están los de Juan Estaf, de los que le comentaba, y aquí está el de Ariel Álvarez Valdés, también, así que en ese sentido, ahí está la bibliografía, y ahí están las unidades para, para el encuentro del sábado 18, eh, no tenemos lecturas, obviamente, porque ese va a ser nuestro primer encuentro, pero sí tenemos un foro, un foro de presentación, aquí ya, eh, nos vamos a dar cuenta de que ya hay, eh, algunas personas que ya han puesto algo, los que no saben, cómo, cómo, solamente tienen que hacer clic, ahí en ver preguntas, y, y pueden ir respondiendo, así que ya, eso es muy, muy, muy interesante, así que vamos a trabajar el Classroom, si no, ¿sabes cómo trabajarlo? Pon un tutorial en YouTube, de decir, cómo funciona el Classroom, y, te va a, a, a aparecer. Bien, vamos a ir terminando, eh, no sé, algunas palabras finales, profesor. Bueno, yo creo que una vez más agradecer a los, quienes están inscritos en el curso, creo que es un curso desafiante, en 12 semanas, entregar todo esto, así que los animo una vez más, a estar comprometidos, a ser responsables, creo que eso es la dificultad, estamos todos con muchas cosas, pero, siempre se puede, y como bien decía ahí el profesor Ismael, aprovechar los tiempos muertos, yo, eh, no soy el rey de aprovechar mis tiempos muertos, pero, eh, normalmente lo hago, normalmente lo hago, y sin duda alguna, me, me aliviana la carga, me aliviana la carga, para, para otros momentos, entonces, animarlo, y aquí estamos a su disposición, mi correo, yo quizás tengo más tiempo, mi correo está ahí, yo se los dejé, cualquier consulta, inclusive si es por el Classroom, y es muy urgente, me escribo, y yo le responderé rápidamente, para que pueda, avanzar. Sí, estamos, como dice Diego, a un clic de distancia, estamos a un clic de distancia, queremos estar ahí, para, ahí para ustedes, somos sus profesores, no porque seamos más que ustedes, sino simplemente somos facilitadores, de, de estos contenidos, y de lo que el Señor, y el Espíritu Santo, van a hacer, cierto, a través de, de nosotros, en nosotros, y por nosotros, así que, anímense, que Dios les bendiga, y les esperamos por 12 semanas, desde el sábado 18 de junio, a las 11 horas de Chile, les esperamos, para, para poder sumergirnos, en la palabra del Señor, y, y así, poder, conocerle más a Él, y también tener mejores herramientas, para servirlo con, con excelencia, así que, gracias Diego, te mando un abracito, desde aquí, Fort Worth Texas, tu casa, estudiaste hace poco conmigo aquí, y le doy gracias al Señor, por eso, ¿cómo está Chile helado, no? Sí, sí, está frío, hoy día está frío, está toda la mañana y tal, y noche frío, a el medio del día no más, está mejor, pero, sí. Bueno, te mando un abracito, y saludamos, sabemos que ya tenemos estudiantes de Chile, tenemos estudiantes de Perú, de Cuba, de México, y de Estados Unidos, o sea, ya son cinco naciones, y, ya, ¿qué puedo decir? El Señor se ha pasado, así que, te mando un abrazo hermano, y muchas bendiciones, cuídate. Bendiciones hermano, chau, chau. Bye, bye, chau, chau.